El tipo de alimentación y la actividad física reducida aumentan los riesgos de padecer complicaciones renales entre enfermos de diabetes, cuenta Héctor Ramírez Martínez, investigador del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los resultados de este estudio muestran que el consumo de una dieta de mala calidad es muy frecuente en nuestros pacientes con diabetes mitos tipo 2 y nefropatía temprana, y esto es muy relevante. De acuerdo a un estudio del IMSS, en México hay 500 pacientes enfermos de diabetes por cada millón de habitantes. La dieta diaria que se recomienda es comer 35 gramos de fibra, además de frutas y verduras. También se recomienda realizar ejercicio 15 minutos mínimos al día y reducir el consumo de sal.